Ok, algo romántico para todos los enamorados compadre Esto es Combo Costeño, suéltasela que ya sabe caminar Nunca he sido afecto al escribir cosas de amor Y hoy el que me obliga es mi enamorado corazón ¿Cuánto no daría por mirarme en tus lindos ojos? Mi vida entera entregaría por besar tus labios rojos Pero yo sé que esto nunca va a suceder Porque ya tienes otro amor, el cual ocupa tu corazón Pero aún así, esta loca no enamorada Todo el tiempo está pensando en ti, atormentándome con tu mirada ¿Cuánto no daría por mirarme en tus lindos ojos? Mi vida entera entregaría por besar tus labios rojos Pero yo sé que esto nunca va a suceder Porque ya tienes otro amor, el cual ocupa tu corazón Pero aún así, esta loca no enamorada Todo el tiempo está pensando en ti, atormentándome con tu mirada Pero yo sé que esto nunca va a suceder Pero yo sé que esto nunca va a suceder So, yo sé que esto nunca va a suceder Gracias.